La marea básica es una corriente que se ha creado a partir de aquellos que pusieron en marcha la iniciativa legislativa popular por la renta básica universal. Entonces, queríamos hacer un pequeño taller con esos minutitos que nos quedan, porque lo que queremos es que se comprenda el concepto de renta básica universal. Las palabras renta básica ya están en la cabeza, en la sospecha, en muchos textos de mucha gente, obviamente, pero eso ha sido un avance, porque antes ni siquiera existía, pero sin embargo todavía hay mucha confusión sobre el concepto, no se entiende bien el significado. Entonces vamos a intentar, en 20 minutos, con la participación de los que estáis aquí, en comprender en qué consiste eso, y para entender en qué consiste eso, vamos previamente a sembrar, entendiendo lo que son otros conceptos que están implicados en ese. Nos gustaría que tres o cuatro personas de las que estáis aquí nos dijerais brevemente para vosotros qué significa la palabra trabajo. ¿Alguien quiere levantar la mano? Dignidad. Hay una señora por ahí que ha dicho dignidad. Vale, ¿quién más quiere decir lo que para él significa la palabra trabajo? Pan para todos los días. ¿Perdón? Un derecho. ¿Quién más quiere...? Pan para todos los días. Pan para todos los días. Dinero. A ver. Explotación. 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 Muy interesante. ¿Quién más? Plusvalía para el capitalista. Plusvalía para el capitalista. Todo eso significa trabajo para vosotros. ¿Alguno más? ¿Puedo decir yo algo? Claro. Bueno, para mí trabajo es un esfuerzo que realizan las personas o las máquinas que producen como consecuencia una riqueza, un valor. Y este valor puede ser tangible, material, o puede ser intangible, como por ejemplo el conocimiento. Investigar es un trabajo y produce como resultado conocimiento. Entonces producen una cosa. Es decir, trabajo es un esfuerzo que hacen las personas o las máquinas y que producen algo. Una riqueza. Bueno, esa es la definición que yo le daba, pero las otras molan porque corresponden al sistema de tensiones que nos producen a todos esas palabras. Siguiente palabra. Empleo. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué significa la palabra empleo? Esclavidad. Esclavitud. ¿Quién más? Otra palabrita para decir lo que significa empleo. Precariedad. Precariedad. Muy buena. Ocupación. Ocupación. Estar ocupado. Trabajo remunerado. Trabajo remunerado. Que a mí es la que más me encaja, claro, porque me lo ha dicho este que tiene enchufe. Es decir, es un esfuerzo que se hace y que te pagan por él. Se duela. Bien. Uno puede hacer un trabajo y no producir nada, pero que te paguen por él. Uno puede tener un empleo, estar haciendo unas tareas, estar remunerado por ellas y que ese empleo no produzca nada también. Hay posibilidades. Y también puede producir cosas y eso que tenga una remuneración. Que te paguen algo, poco o mucho por ello. Eso sería, de alguna manera, el empleo. Bien. Siguiente palabra. Riqueza. Riqueza. Señoras y señores, ¿qué es riqueza? Venga. ¿Qué le inspira la palabra riqueza? Usted. Minorías. Bien. ¿Qué más? Bienestar. Bienestar. Riqueza. Desigualdad. Desigualdad. ¿Qué más? Poder. Poder. Abuso. ¿Qué hagas? Injusticia. Injusticia. Venga, venga, que estéis bordados. ¿Otro significado para la palabra riqueza? Acumulación. Acumulación. Bien, genial. Genial. Ladrones. Y ladrones. Ahí, ahí le has dado. Bueno, yo, afinando un poquito, y porque tengo enchufe, entiendo que la riqueza es todo lo que ha producido la humanidad desde que existe hasta hoy. Eso que ha producido y que sigue produciendo pueden ser bienes tangibles, cosas que se tocan, la comida, el alimento, la fruta, la verdura, el coche, el Ferrari, el motor de explosión, la rueda, la conducción de agua, la electricidad, el gas, internet, todo eso es riqueza. Y todo está producido por la humanidad. Y como decíais vosotros, por esas tensiones que nos producen, efectivamente, esa riqueza se está acumulando cada vez en menos manos. No está repartida. La pregunta es, ¿la riqueza de quién es? Es de todos. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que es de todos? Y bueno, ¿y por qué está en unos ladrones? ¿Por qué se han apropiado indebidamente de ella unos pocos? Pues porque se ha generado un sistema, vamos a ser muy buenos y vamos a pensar que no ha sido aposta, hay un sistema totalmente incoherente, con unos valores incoherentes, que está produciendo la acumulación de la riqueza cada vez en menos manos. Y además con todo el surrealismo que tienen algunos mecanismos de ese sistema. Por ejemplo, la especulación que un señor le da un botón y dice compra, luego le da a media mañana a otro botón y dice vende. ¡Hostia! Y tiene millones en su cuenta, que ni ha tocado, ni ha producido, ni ha generado nada. Y ese tío, en un solo día, ha ganado probablemente mil veces lo que ganará cualquiera persona productora toda su vida. O sea, son cuestiones surrealistas que está produciendo este sistema. Pero ya hemos llegado a un acuerdo, la riqueza es de todos. La riqueza es de toda la humanidad, la ha producido toda la humanidad. Trabajo es un esfuerzo que produce un producto. ¿Sí? Y entonces vamos a llegar a un último concepto ya para terminar de abordar la cosa. Derecho. ¿Qué significa la palabra derecho para vosotros? ¿Qué os inspira? Normas. Normas. Vida digna. Vida digna. ¿Alguien más? Dignidad. Dignidad. Tener derecho a decidir. Derecho a decidir. Justicia. Infancia. Autoridad. Autoridad. Justicia. Infancia. Infancia. Bien. ¿Quién más? Bien, bien. Un bien. Bien. Seguridad. ¿Perdón? Seguridad. Seguridad. Bueno. Fenomenal. Entre todos vamos trazando el significado de la palabra derecho. Bien. Cuando un derecho es de todos los seres humanos, significa que está respetando y es en orden a su dignidad que se establece. Y cuando algo se establece como derecho, es de todos y cada uno de los seres humanos. Los derechos fundamentales tienen que estar recogidos en las constituciones. Entonces, desde el grupo de la manera básica, entendemos que la supervivencia, que la existencia, es un derecho de todos los seres humanos. De todos y cada uno. Independientemente de su circunstancia. Y entendemos que ese es un derecho que tiene que figurar en la constitución. El derecho a la existencia material. Entonces, aquí se ha hablado mucho de dignidad. Se ha dicho, es que pierdo la dignidad. Es que me escondo detrás de la dignidad. Es que me agobio porque no siento dignidad. La palabra dignidad significa valor. Valor no de valiente, sino de tu valía. Y cualquier ser humano, todos y cada uno de los seres humanos que han nacido, por el hecho de haber nacido, son tremendamente valiosos. Y tienen dentro de sí la tremenda capacidad de transformarse a sí mismos y de transformar el mundo. Y es todos y cada uno de los seres humanos los que son potencialmente personas creadoras. Y son personas con el ansia de libertad. Libertad significa no tener condicionantes, no tener condicionamientos, no ser esclavos. Eso es el derecho de todo ser humano. La dignidad le pertenece a cada ser humano. Se la conceda o no se la conceda el medio. Tenga hambre o no tenga hambre. Haya nacido donde haya nacido. Tenga empleo o no tenga empleo. Cada uno debe saber que como persona es digno. Y que es digno por sí. Entonces vamos ya por fin a lo que es la renda básica. Estos términos que os he dicho tenían que ver con que entendamos de una vez que la raíz de las cosas es otra. El sistema realmente es incoherente está concentrando la riqueza en muy pocas manos. En eso estamos de acuerdo. Ahora acabamos de llegar al acuerdo de que somos valiosos porque somos seres humanos en nosotros mismos. Independientemente de nuestra circunstancia. ¿Qué es la renta básica universal? La renta básica es una dotación a cada individuo, individual. Si en una familia hay cuatro personas, esas cuatro personas son individuos y cada uno individualmente tiene su dignidad y su valor como persona. Y tendría que ser receptor cada uno de ellos de esa renta básica. Es incondicional. ¿Qué significa eso? Significa que es sin ninguna condición. Es porque ha nacido y porque es un ser humano. Es porque es su parte de esa riqueza que es propiedad de todos. Y por eso, porque su parte es suya y es un derecho. Entonces no tiene esas oficinas tremendas que hay, llenas de funcionarios que se dedican a hacer expedientes durante días y durante meses para demostrar si eres suficientemente viuda, suficientemente cojo, suficientemente inminusválido, suficientemente pobre para tener derecho a la asistencia. La renta básica es surrealista. De cada euro que le llega a un beneficiario de esas rentas miserables, se lleva tres como mínimo en gestión. Es decir, en el oficineo nos llevamos mucho más que lo que necesita esa persona para sobrevivir. Esa renta insuficiente. ¿Qué más tiene la renta básica? ¿Es individual? ¿Es incondicional? ¿Es suficiente? Bueno, nosotros hemos pensado que de momento, de momento, como tendría que ser y donde tendría que estar fijada es en el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza actualmente está fijado en... 651 euros. 645 con 33. Bien. De momento. Entonces, ¿qué significa? Que si en una casa hay cinco individuos viviendo, cada uno de esos individuos, independientemente de su edad y de su circunstancia, tendría que recibir eso mínimo. Ese mínimo supone que cubrieran entre todos todas las necesidades mínimas de alimentación, de techo, de casa, de comida. ¿Y por qué en dinero? Pues porque de momento el sistema se mueve con dinero. Cuando ya no haga falta dinero y todo eso del sistema monetario caiga, pues a lo mejor habrá otra forma de distribuir la riqueza, existirá la economía basada en recursos y habremos pasado un momento totalmente diferente. Pero de momento, hasta que termine de caer de todo el sistema, hay que repartir la riqueza. Y hay que hacerlo, nosotros entendemos, que con el establecimiento de la renta básica universal, para todos y cada uno de los individuos. No para unos pocos, no para unos cuantos, no para los que son muy pobres, para los que son medio pobres, no para los que han demostrado que lo merecen porque hacen un trabajo gratuito para su ayuntamiento recogiendo basura. No señor, nosotros entendemos que el hecho de poder o no participar en el sistema productivo, en la producción de un país, no tiene que ser condicionante para tener derecho a la existencia. Eso es la renta básica universal, incondicional y suficiente. Y eso es lo que nosotros promulgamos desde la marea básica. Normalmente, todas las rentas que ofrecen los partidos o que ya están instauradas en los ayuntamientos son mínimas, no son básicas. Entonces es importante para nosotros que hoy por lo menos se sepa que si no es universal, nosotros no lo entendemos como renta básica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!